Música Somos terroristas, nos pusieron Mi nombre es Dutch, pero mis amigos me llaman Tarzan, estoy un guía aquí y la caña es Jungle Adventure y quiero mucho caminar con ustedes vía el bosque de lluvia y ver todos los animales y como cosas divertidas. Música Somos terroristas, nos pusieron en la lista por tercer mundistas, por no ser materialistas. Sueño americano, se ha vuelto una pesadilla, estado de ganado y hamburguesas de franquicia. Somos terroristas, somos terroristas. Música 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 Música